Antorcha TV Periodismo crítico En conferencia de prensa, la dirigente regional del movimiento antorchista en Córdoba, Janet García Cruz, denunció la campaña de intimidación y hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de militantes de esta organización. García Cruz destacó que sin fundamento alguno, los elementos de seguridad pública se han ensañado contra los militantes de esta organización y en lo que va del mes, han sido cinco las agresiones. No descartó que tales acciones tengan tintes políticos, puesto que ha habido denuncias de otras agresiones donde se señala a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, de usar esta corporación para amedrentar a quienes no corresponden con su ideología política. Y eso lo ha visto mucha gente, por eso Antorcha ha crecido y pudiera venir de ahí. A mucha gente no le conviene que Antorcha le abra los ojos a la gente, a muchas personas, sobre todo los poderosos y los políticos corruptos, no les conviene que Antorcha les enseñe a la gente a defenderse, no les conviene que Antorcha les diga, mira, está una constitución y aquí marca que tienes derecho a la vivienda, que tienes derecho al trabajo, que tienes derecho a la educación, que tienes derecho a organizarte, que tienes derecho a vivir bien. Entonces hay mucha gente que no les conviene y también pudiera, por esa parte, gente de que no quisiera que Antorcha creciera, pero Antorcha, el único enemigo de Antorcha es la pobreza. Es acabar con la pobreza o las necesidades y vamos a seguir creciendo porque desgraciadamente aquí en Córdoba, en el Estado y también a nivel nacional y en otros lugares estamos viviendo una situación grave, de la pobreza ha crecido, que no hay empleo, que no hay trabajo y además hay muchos problemas, como la inseguridad que estamos viviendo hoy. Finalmente, la dirigente antorchista destacó que el bufet jurídico ya trabaja en la integración del expediente con el que respaldarán la denuncia que se presentará ante la Fiscalía y piden públicamente al gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, tome cartas en el asunto y se preserve paz y tranquilidad en el municipio de Córdoba. Sí queremos denunciarlo para exigirle a las autoridades competentes, para exigirle al Secretario de Seguridad, para exigirle al Gobierno del Estado, que ponga un alto a este tipo de atropellos, que no haya más abusos de autoridad, que mucha gente no denuncia por miedo, que mucha gente no dice nada por temor, pero en Antorcha siempre vamos a defender a la gente humilde, siempre vamos a defender las causas justas y no se vale que vengan hasta aquí en nuestra oficina, allá donde yo tengo un domicilio, donde tienen también su casa, aquí a unos metros de la misma manera, vigilando, tomándonos fotografías, ya insultando, porque ya lo que pasó el domingo ya fue una situación que dijimos, es que tenemos que hacerlo, porque si nosotros seguimos callando y todo eso, pues que sepa Córdoba, que se enteren los ciudadanos de lo que estamos viviendo aquí nosotros y que muy seguramente más gente, otra gente, está pasando por ese tipo de situaciones. Con información de Indra Aguilar, informo para ATV, desde Veracruz, Itzel Miranda.